Manuel, amigos, no me preguntaron otra vez, nadie me consultó, pero este es un discurso potente, un discurso justo, puntual y merecedor de todo el reconocimiento por parte de la mejor deportista en temas de fútbol de los últimos tiempos. Escuchen qué manera de defender una causa que será muy trascendente. La selección española de fútbol le ha ganado al sistema, a la federación, al patriarcado. Escuchen. Sabíamos ya que estaba habiendo durante muchas décadas, demasiadas, una discriminación sistemática con el femenino. Ayer hacía un mes del mundial que ganamos sucedieron unos hechos inadmisibles bajo nuestro punto de vista con la gota que colmó el vaso con la posterior asamblea. Y ahí dijimos que esto no podía suceder, que no queríamos continuar por ese camino, queríamos que en esa situación que había vivido nuestra compañera y consecuencia a nosotras, teníamos que decir que tolerancia cero. Primero por ella, por nosotras y para no marcar precedentes por si esto vuelve a suceder en nuestra sociedad o en el mundo. Ante personas que, como dice el comunicado que lanzamos, hayan escondido, hayan aplaudido o hayan incitado un abuso. Porque es una situación que todo lo que sea ponerse de lado, ya te estás posicionando. Yo creo que usted va a coincidir impecable. Juegan mañana y les han garantizado que toda la gente de Rubiales queda afuera y que serán atendidas y resueltas a su favor todos los asuntos del pliego petitorio, que es muy amplio. En la Casa del Béisbol, este fin de semana ya huele a postemporada. El sábado, Arizona contra los Yankees a las 11 de la mañana. Y el domingo, atención, Blue Jays de Toronto contra las Bahías de Tampa y los cardenales contra los padres a las 2 de la tarde. Manuel, amigos, buenas noches. Muchas gracias, Javier, muy buenas noches. Vamos a una pausa. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10 y media de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1. Y síganos también en nuestras redes sociales.